Hola chicos, bienvenidos una vez más a Quickie Tips. Hoy vamos a aprender la palabra because y diferentes usos en los que funciona. I had to leave because I felt a painfully stomach ache. Me tuve que ir porque sentí un dolor fuerte de estómago. They never said that because of you. Ellos nunca dijeron eso a causa de usted. Hoy vamos a ver la palabra however, la cual se utiliza para contradecir algo anterior dicho. The movie was great, however, it was too long. La película estuvo fantástica, sin embargo, estuvo muy larga. The boys liked the food, however, they think it was a little spicy. A los chicos les gustó la comida, sin embargo, ellos creen que estuvo un poquito picante. Hoy vamos a aprender la palabra after that, la cual representa continuidad en una oración. Ejemplos. Today I am going to work. After that, I will rest. Hoy voy a ir a trabajar. Después, descansaré. Yesterday I ate many tacos for lunch. After that, my mom prepared tea for my digestion. Ayer yo comí muchos tacos en el almuerzo. Después de eso, mi mamá me hizo té para la digestión. El día de hoy vamos a ver el conjunto de palabras matter of fact y sus diferentes usos. Ejemplos. As a matter of fact, I told my friend John just yesterday about buying a new bicycle. De hecho, justo ayer le dije a mi amigo John sobre comprar una bicicleta nueva. The stories in her book are all matter of fact. Las historias en el libro de ella son todas reales. El día de hoy vamos a ver la palabra that y sus diferentes usos. Ejemplos. Oh, that's my favorite song. Oh, esa es mi canción preferida. She told me that Miguel was scared because of the movie. Ella me dijo que Miguel estaba asustado por la película. That's why I never listen to Robert. Es por eso que nunca escucho a Robert. El día de hoy vamos a ver el verbo need, el cual significa necesitar o necesidad. Vamos a ver ejemplos. Ok, el primer ejemplo es I don't need your help. No necesito tu ayuda. She thinks you need to be careful. Ella piensa que necesitas ser más cuidadoso. We always need somebody to trust. Siempre necesitamos a alguien en quien confiar. Muy bien, hoy vamos a hablar del verbo love. Love es amar o también cuando algo te encanta. Muy bien, vamos a verlo en ejemplos. Everyone loves this new vanilla ice cream. Todos aman este nuevo helado de vainilla. They love each other and now they'll get married. Ellos se aman uno al otro y ahora se casarán. Love is a feeling deep like the ocean and beautiful like the flowers. El amor es un sentimiento profundo como el océano y hermoso como las flores. Hoy vamos a ver el verbo like. Pero antes de eso, recuerden ir a nuestro canal de YouTube donde tenemos más contenido y tenemos muchas cosas bonitas que les van a gustar y que van a aprender mucho inglés. Muy bien, hoy vamos a aprender like. Y like es un verbo que significa gustar o agradar, pero algunas veces puede significar como. Vamos a verlo en ejemplos. I like him. Él me cae bien. Yeah, like I care. Sí, como si me importara. She likes the apples like you. A ella le gustan las manzanas como usted. Bring tiene muchos significados dependiendo en cómo lo utilicemos en nuestras oraciones. Vamos a ver. Her screams brought the neighbors. Sus gritos trajeron a los vecinos. I'll bring honor to my father and my kingdom. Traeré honor a mi padre y a mi reino. His duty was to bring wine to the party. Su deber era llevar vino a la fiesta. Very good. Como sabrán, hoy nos toca ver el verbo quit, el cual significa muchas cosas dependiendo en cómo nosotros lo coloquemos en las oraciones. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos. Yo debería dejar los cigarros. Yo debería dejar los cigarros. He quit away very fast. Él se fue muy rápido. Number three, renunciar. I always hated this job. I quit. Yo siempre odio este trabajo. Renuncio. Very good. This is it for today. And remember, don't quit your classes because they're very important for you. Bye. Do it.